Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia Con sentimiento, anemonía 10 Dicho que ha preguntado por mi Que quiere saber que ha sido de mi Que llena de arrepentimiento, a buscar mi amor ha vuelto Que aquel por quien me dejó, no pudo hacerla feliz Te rogué que no me dejara, te rían las dudas por mi cara En los días le supliqué que no me abandonara Jure tú que ya no quiero nada, si la vengo le digan nada En el fondo mi corazón, verla se muere de ganas No le digan nada de mí, no le digan que me perdí No le digan que sin ella me sentí morir No le digan nada de mí, no le digan que aún vive en mí No le digan nada que en mi corazón me digan que sí No le digan nada de mí, no le digan que me perdí No le digan nada de mí, no le digan que me perdí Porque sentí morirme sin su amor No le digan nada de mí, no le digan nada de mí Dicho que ha preguntado por mí Que quiere saber que ha sido de mí Que llena de arrepentimiento, a buscar mi amor ha vuelto Y aquel por quien me dejó, no pudo hacerla feliz Te rogué que no me dejara, te rían las dudas por mi cara En los días le supliqué que no me abandonara Con ella no quiero nada, si la veo no le digan nada En el fondo mi corazón, verla se muere de ganas No le digan nada de mí, no le digan que me perdí No le digan nada de mí, no le digan que sin ella Me sentí morir No le digan nada de mí, no le digan que aún vive en mí No le digan nada, aunque en mi corazón me digan que sí No le digan nada, no le digan nada, no le digan nada De mí, de mí Es mi nueva Q, donde manda nuestra cumbia Full programación, cumbia pa' todo el Perú En mi nueva Q